hola hola cómo están espero que estén súper bien sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videíto en este videíto aprenderemos a realizar esta hermosa gorrita en forma de calabaza utilizando hilo 100% algodón trabajando en puntos bajos entonces el gorrito queda así bastante cerradito súper súper hermoso les voy a estar dejando por la pantalla la lista de los materiales y sin nada más que decir empecemos con este tutorial bueno chicos vamos a empezar a trabajar el centro de nuestro gorro vamos a iniciar nuestro trabajo con un anillo mágico que yo lo cruzo tomo hilo y voy a trabajar aquí una cadenita para aprender voy a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos y 6 vamos a ajustar muy bien nuestro anillo mágico y vamos a trabajar ahora la vuelta número 2 esta vuelta que trabajamos o sea esos 6 puntos bajos que trabajamos me quedan como la vuelta número 1 ahora voy a iniciar la vuelta número 2 vengo aquí sobre el primer punto bajo saltamos esta cadenita que subimos para dar altura y pasamos directamente sobre el primer punto bajo y vamos a trabajar sobre el primer punto bajo dos puntos bajos porque en la vuelta número 2 estaremos trabajando aumentos entonces vamos a marcar aquí el primer punto que hicimos que es esta verdad que es el primer punto de la vuelta entonces aquí que hice un aumento vengo aquí en el siguiente punto bajo y voy a trabajar otro aumento como les comenté esta vuelta estaremos trabajando aumentos en su totalidad dos puntitos bajos sobre cada punto bajo que tenemos y al finalizar entonces nos quedamos en esta vuelta número 2 con 12 puntos ahora vamos a trabajar la vuelta número 3 en la vuelta número 3 estaremos trabajando un punto bajo solo y en el siguiente punto un aumento entonces vengo aquí trabajo mi primer punto ya lo voy a marcar aquí en el siguiente entonces llama mi aumento es el patrón que vamos a repetir un punto bajo solo en el que sigue un aumento así por toda la vuelta al finalizar esta vuelta número 3 vamos a quedarnos con 18 puntitos bajos termine la vuelta número 3 chicas y ahora voy a trabajar la vuelta número 4 y aquí les voy a comentar un poco una técnica que se usa para que los aumentos no queden uno encima del otro cuando vamos a trabajar los puntos bajos que van entre los aumentos cuando esos puntos bajos son números par siempre vamos a dividir la cantidad de puntos bajos al inicio en este caso vamos a trabajar dos puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta entonces como es un número par la cantidad de puntos bajos entre los aumentos esto lo vamos a dividir entonces nada más al inicio es lo que se hace esta pequeña diferencia de trabajar nada más en este caso un punto bajo al inicio y lo vamos a marcar ya y aquí ya va nuestro aumento solamente al inicio hacemos este pequeño cambio y después si ya trabajamos normal dos puntos bajos solos y un aumento dos puntos bajos solos y un aumento por toda la vuelta y al finalizar la vuelta número 4 nos vamos a quedar con 24 puntitos bajos pero recuerden que aquí nada más trabajamos uno entonces aquí al final vamos a trabajar en el penúltimo nuestro aumento y nos va a sobrar aquí el punto bajo para completar aquí la secuencia de dos puntos bajos solos y el aumento entonces vamos a trabajar así de esta manera para evitar que los aumentos se nos queden encimados y se nos marque esa línea pero si es que no les gusta esta técnica igual van trabajando normal dos puntos bajos solo un aumento dos puntos bajos solo un aumento nada más es una pequeña sugerencia ya terminamos la vuelta número 4 ahora vamos a trabajar la vuelta número 5 en la vuelta número 5 estaremos trabajando tres puntos bajos solos y después un aumento entonces como es un número impar la cantidad de puntos bajos que va entre los aumentos entonces se trabaja normal desde el inicio trabajamos nuestros tres puntitos bajos solos aquí ya estoy trabajando el tercero aquí entonces ya va mi aumento y eso vamos a repetir alrededor de toda la vuelta tres puntitos bajos solos y un aumento al finalizar esta vuelta número 5 vamos a quedarnos con 30 puntitos bajos ya terminamos la vuelta número 5 ahora vamos a trabajar la vuelta número 6 en esta vuelta estaremos trabajando cuatro puntos bajos solos y un aumento entonces al inicio vamos a dividir el número 4 que es 2 verdad y vamos a trabajar entonces al inicio nada más dos puntos bajos solos y después el aumento ya hice el primero trabajo el segundo aquí el aumento y ahora sí vamos a trabajar la secuencia normal de cuatro puntos bajos solos y el aumento alrededor de toda la vuelta en esta vuelta vamos a quedarnos con 36 puntitos bajos recuerden que aquí al finalizar nos van a quedar los dos puntos bajos para completar entonces aquí la secuencia de cuatro puntos bajos solos y el aumento y esto es chicas lo que vamos a hacer básicamente nosotros estamos trabajando aquí lo que es la corona el centro de nuestra gorra les voy a dejar aquí por la pantalla la tabla de los tamaños que necesitamos si es que van a trabajar para un recién nacido nada más van a necesitar de 9 a 11 aquí el diámetro si es que van a trabajar para un niño de 10 años creo que es 13 pero de igual manera les voy a dejar aquí por la pantalla y en mi caso voy a trabajar para un tamaño adulto para una mujer entonces voy a necesitar el diámetro de 17 centímetros entonces lo que yo voy a hacer básicamente es ir creciendo aquí mi círculo hasta obtener el tamaño de 17 centímetros entonces es muy muy importante que ustedes tengan una cinta para medir dependiendo del tamaño que ustedes van a realizar yo voy a ir trabajando para que el vídeo no sea muy extenso voy a ir trabajando los aumentos aquí hasta obtener la medida que yo necesito al final aquí les voy a colocar por la pantalla hasta que vuelta hice la cantidad de puntos bajos que me queden cada vuelta les voy a dejar bien resuelto entonces en la siguiente vuelta voy a trabajar 5 puntos bajos solos un aumento en la siguiente 6 puntos bajos solo un aumento 7 puntos bajos solo y un aumento 8 puntos bajos solo y un aumento y así iremos creciendo recuerden siempre cuando es número par dividen al inicio la cantidad de puntos bajos que va entre los aumentos para que les quede así el círculo sin ninguna marca de aumento sobre aumento entonces eso es lo que voy a hacer voy a seguir creciendo aquí mi trabajito y cuando obtenga el tamaño que necesito vuelvo con ustedes bueno chicos aquí ya terminé hasta la vuelta 19 donde trabajé 17 puntos bajos solos y después el aumento en total en esta vuelta quedé con 114 puntitos bajos y aquí les voy a mostrar voy a medir el diámetro y quedé con 17 centímetros entonces este es el diámetro que yo necesito para un tamaño adulto para mujer entonces ustedes van a medir siempre porque porque va a depender mucho también del grosor del hilo que utilicen de la aguja que utilicen porque eso también puede variar entonces el mismo tamaño les puede dar con menos vueltas si utilizan un hilo más grueso y de repente pueden hacer más vueltas para que le alcance este tamaño en caso de que utilicen un hilo más fino entonces siempre vayan midiendo ahora lo que sigue cuando ya tenés el tamaño que quieres del diámetro es trabajar punto bajo sobre punto bajo en las siguientes vueltas ahora voy a iniciar la vuelta número 20 y voy a trabajar desde esta vuelta un punto bajo sobre cada punto bajo manteniendo entonces mis puntitos bajos que en este caso yo me quedé con 114 voy a trabajar así chicas por unas cuantas vueltas después cuando tengan la medida correcta voy a volver con ustedes y les voy a indicar cuántas vueltas en total hice con cuántos centímetros me quedé en total entonces desde aquí en más es bien sencillo nada más trabajamos punto bajo sobre punto bajo siempre marcamos el inicio de la vuelta de eso no se tienen que olvidar y así vamos a trabajar chicas en seguida ya vuelvo con ustedes indicándoles cuántas vueltas trabajas así va avanzando mi gorrito hice hasta la vuelta número 42 es decir trabajé más 23 vueltas manteniendo los puntos bajos en total ahora yo ya tengo 19 centímetros aquí de largos en la tabla nos muestra que el árbol total debe ser de 21 si ustedes quieren seguir trabajando un poco más pueden trabajar un poco más pero como le vamos a hacer aquí la parte oleadita entonces yo siento que con este tamaño ya queda bien pero como les digo igual pueden agregarle un poquitito más de largos si es que lo quieren o se lo van midiendo si es que tienen ahí cerca a la persona a quien le están haciendo en esta vuelta vamos a trabajar chicas un punto bajo solo vamos a marcar aquí el inicio y en el que sigue vamos a trabajar un aumento un punto bajo solo en el que sigue un aumento y eso chicas vamos a repetir por toda la vuelta un punto bajo solo en el punto siguiente un aumento es decir dos puntitos bajo en el mismo lugar un punto bajo solo un aumento así vamos a trabajar chicas alrededor de toda la puerta buenas chicas aquí en la vuelta número 2 de la parte del de la oladita aquí en la parte de abajo vamos a trabajar un punto bajo sobre cada punto bajo en la vuelta anterior hicimos un punto bajo solo y un aumento y en esta vuelta estaremos trabajando un punto bajo sobre cada punto que tenemos de base entonces iremos manteniendo nuestros puntitos bajos y trabajar de esta manera esta vuelta y enseguida ya vuelvo con un min en la vuelta número 2 retiro el marcador y ahora vamos a iniciar la vuelta número 3 en esta vuelta estaremos trabajando chicas dos puntos bajos solos y después un aumento entonces aquí ya hice el primero vengo aquí hago mi segundo punto bajo solo y en el tercero entonces ya va el aumento y eso vamos a repetir por toda la vuelta dos puntitos bajos tejemos solos y en el tercero va nuestro aumento dos puntos bajos solos y en el tercero un aumento así vamos a trabajar por toda la vuelta chicas estamos en la vuelta número 3 terminando esta vuelta vamos a trabajar la vuelta 4 5 y 6 manteniendo estos puntos que nos van a quedar de esta vuelta trabajando dos puntos bajos solos y un aumento entonces nada más esta vuelta vamos a aumentar las tres siguientes nada más ya vamos a mantener voy a trabajar y enseguida ya vuelvo miren chicas así va avanzando el sombrerito me pasó algo que no le deseo a ninguna tejedora es que se me terminó el hilo en este color y para terminar el tutorial hice con este color que es también naranja pero es un poco más oscuro final le agregué aquí más una vueltita en total le hice entonces cuatro voltitas manteniendo después de la vuelta donde hice dos puntos bajos solos y un aumento después de esa vuelta entonces hice más cuatro vueltitas y creo que el tamaño del holancito ya queda queda muy ahora vamos a trabajar aquí la parte de arriba la parte verde que lleva nuestro sombrerito de calabaza bueno chicas venimos aquí con el color verde vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a trabajar miren una cadenita para aprender y vamos a trabajar ahora ocho puntos bajos una vez que tenemos los ocho puntos bajos vamos a ajustar muy bien nuestro anillo y vamos a venir aquí a trabajar sobre el primer punto bajo vamos a trabajar aquí nuestra vuelta número 2 vamos a prender este primer puntito y vamos a trabajar punto bajo sobre punto bajo en la vuelta 2 3 y 4 entonces en total vamos a tener cuatro vueltas vamos a seguir entonces trabajando punto bajo sobre punto bajo le damos así la vuelta y voy a trabajar más dos vueltas bueno chicos terminando la vuelta vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar nuestro hilo yo lo voy a dejar un poco largo porque esto lo voy a coser después ahí arriba bueno chicas ahora vamos a trabajar la hojita para la hojita vamos a iniciar aquí con un nudo correrizo y vamos a trabajar después 13 cadenitas salto el primero vengo aquí en el segundo y voy a trabajar un punto deslizado aquí en el que sigue voy a trabajar un punto bajo en el siguiente voy a trabajar un medio punto alto en el segundo y voy a repetir todo lo que hice porque siento que lo dije muy rápido saltamos uno hicimos un punto deslizado un punto bajo un medio punto alto y un punto alto después del punto alto vamos a trabajar cuatro puntos alto doble entonces hago doble lazada paso de dos en dos así ya tengo el primero dos lazadas vengo aquí en el siguiente punto lo paso de dos en dos ya tengo mi segundo punto alto doble doble lazada lo voy pasando lo voy pasando de dos en dos el tercer punto alto doble doble lazada vengo aquí y trabajo mi cuarto punto alto doble aquí ya lo tengo después voy a trabajar un punto alto un medio punto alto un punto bajo y un punto deslizado entonces hicimos todo lo que hicimos de este lado volvimos a hacer aquí del otro lado voy a trabajar una cadenita para girar y vengo del otro lado aquí y repito todo el proceso un punto deslizado deslizado en el que sigue un punto bajo después en el siguiente un medio punto alto en el que sigue un punto alto y después repito cuatro puntos altos dobles un punto alto un punto alto un medio punto alto un punto bajo un punto bajo y un punto deslizado aquí para terminar hago un punto alto una cadenita y ya puedo cortar la hojita esto chicos yo lo voy a pegar miren esto aquí lo voy a coser esto lo voy a coser voy a colocar este centro lo voy a cubrir bien aquí entonces esto ahí lo voy a coser y esto lo voy a pegar bien aquí en la base y ya tenemos voy a hacer esto fuera de cámaras porque aquí tengo poco espacio y enseguida ya vuelvo con ustedes para mostrarles el resultado final bueno chicas y chicos así queda el sombrerito ya terminado aquí recorté en forma de un círculo un pedazo de fieltro y pegué la parte en que lo fui costurando para que no se vea la costura entonces queda un acabado más lindo y la hojita como ya les había comentado nada más lo pegué y así es como nos queda espero que les haya gustado mucho este tutorial si tienen alguna duda consultenme en los comentarios que les voy a estar respondiendo a todos y a todos muchísimas gracias por acompañarme y si dios así lo permite nos vemos muy pronto en un nuevo videito cuídense mucho chau chau